Y volvemos con más del QD Show en el sector Realidad Perdida. ¿Y qué manera de cerrar estos temas que nos trajo Silvia? Hablamos de Viajeros del Tiempo, de Awanaku, y una manera para cerrarlo todo es Egipto. Hoy es Realidad Perdida. Hoy vamos a hablar justamente, como lo habíamos prometido, de Egipto y de la tecnología imposible de Egipto. Es increíble. De por sí les digo que si bien por el momento vamos a cerrar estos temas hasta acá, no va a ser la única vez en la historia del QD Show que vamos a hablar ni de Egipto, ni de los Opars, ni de los Viajeros del Tiempo, ni de Puma Punku, porque hay mucho de lo que no hemos hablado. Y obviamente a medida que vaya pasando el tiempo, los arqueólogos van a ir descubriendo más y más cosas. La cultura egipcia es realmente fascinante. Libros, existen carreras de arqueólogos directamente cimentadas en todo lo que han descubierto en Egipto. Y obviamente no hay cómo inventarse cosas. O sea, realmente todo está puesto ahí. Las pirámides, todo lo que vienen a ser estos grandes monumentos, las herramientas, la historia de las dinastías. Hablamos sin duda alguna de prácticamente la civilización antigua más evolucionada. Recordemos que Egipto tenía 31 dinastías diferentes. Pero algo llama muchísimo la atención de propios y extraños. ¿Cómo es posible que esta civilización con 31 dinastías haya alcanzado su resplandor, más que todo tecnológico, en las dinastías que van desde la primera hasta la cuarta? Como que fueron ascendiendo raudamente y de repente fueron bajando hasta llegar a la 31. ¿Cómo es posible que ellos hayan construido la gran pirámide en la tercera dinastía, sin haber hecho pruebas, como si ya tuvieran el conocimiento de todo y sin ningún error? Porque la gran pirámide es sin duda lo que fascina a propios y extraños. Y tiene cosas realmente sorprendentes que ya vamos a ir hablando en unos minutos nada más. Todo lo que vamos a hablar hoy, tú no lo vas a encontrar en libros, no lo vas a encontrar en una visita guiada, tampoco lo vas a encontrar en folletos. Así que ten mucho ojo con esto. Pero no porque no lo encuentres ahí quiere decir que sea falso. Todo lo que vamos a hablar hoy es real y es sorprendente. Así que empieza a grabar, si tienes todavía los VHS o si tienes un grabador o no sé. Empieza a grabar este programa porque va a estar espectacular. A mí me fascina mucho la cultura egipcia y tienes mucha razón. La evolución estuvo a partir de la primera dinastía, hasta la cuarta dinastía. Y hay muchas teorías que se manejan que pueden haber sido tal vez algunas personas que se escaparon de Atlantis o que fueron ayudados por... Hay muchas teorías, pero comencemos con lo primero. A ver, comencemos con lo primero y hablemos primerísimo, primerísimo, de lo que fue el descubrimiento del vocabulario o del diccionario de jeroglíficos que fue justamente traducido por Champollion. Champollion, cuando pudo descifrar los jeroglíficos que aparecían en la Piedra Roseta, abrió el campo a todas las personas que quisieran estudiar esta civilización. Ahora, desde ahí apareció toda la fascinación por Egipto. Luego, en el siglo XIX, cuando se descubrió que las pirámides y la construcción de las pirámides tenían una estrecha relación con los números pi y fi, mucha gente se volvió más loca todavía y empezaron a hacer un montón de teorías, dándole a veces cosas buenas y cosas malas a este tipo de teorías. Pero, ¿qué es lo importante decir acá? Primero, es exactamente situar a Egipto más o menos cómo se encontraba. Es muy raro que la evolución haya pasado, como decimos, en las primeras dinastías. A ver, tenemos un cuadro de las diferentes dinastías y cuáles han sido los descubrimientos más importantes de cada una. Más o menos, la rueda se la inventa en la historia mundial cuando Egipto estaba en la XII dinastía. La rueda. La plomada, que es la plomada que todos conocemos actualmente, recién se inventó cuando Egipto estaba en la XVIII dinastía. El calendario astronómico, recién ellos lo descubrieron cuando estaban en la XI dinastía. Obviamente, era un calendario astronómico muy, pero muy básico porque no había eclipses. Entonces, era el primer calendario astronómico que ellos estaban desarrollando. El papiro, como tal, ellos lo descubrieron en la XIII dinastía y el vidrio lo descubrieron en la XIV dinastía. Ahora, ¿cómo es posible que ellos, sin plomada y sin rueda, hayan podido construir estas pirámides en la III dinastía? O sea, parece que los habitantes de Egipto, en la III dinastía, ya tenían todo el conocimiento total para construir todas las pirámides que ellos han construido. ¿Cómo es posible? Y no se olviden que los egipcios siempre dicen que son descendientes de los dioses, los faraones. Claro. De los dioses que venían de las estrellas. Eso se menciona como los faraones, por eso tenían tanto poder en Egipto. Exacto. Entonces, si hablamos de la I dinastía hasta la III dinastía, entonces había un faraón, había que construir todo eso, pero que posiblemente tenía el conocimiento muy avanzado. Claro, el conocimiento muy avanzado, y muchos dicen que este conocimiento avanzado prácticamente lo habrían recibido de los mismísimos dioses y habrían ocultado mucho de estos conocimientos hacia el pueblo. Entonces, solamente este conocimiento lo tenía ese faraón y que no lo fue pasando de dinastía a dinastía, sino que se lo quedó él. Y esa sería la razón por la cual el conocimiento y todas estas técnicas que se utilizaron en las primeras cuatro, luego ya no se utilizaron nunca más y se fueron perdiendo con el tiempo. Y justamente vamos a hablar de todos esos conocimientos que aparecen en estas primeras, pero luego van desapareciendo con el tiempo. Por ejemplo, hablemos, por así decirlo, de este caso muy, pero muy especial. A ver. Me olvidaba comentarle también, Alancito, que debido a que en el siglo XIX se inventaron tantas teorías, como te había dicho, aparece en la historia de Egipto un señor llamado Petri, ya que él se cansó de las teorías así ya muy locas, y dijo, yo voy a agarrar un montón de aparatos de medición exacta y voy a ir a Egipto y yo mismo voy a medir cada piedra, cada pirámide, voy a ver cuánto miden los huequitos, voy a ver cuánto miden los jarros, los platos, todo. Y se encargó de medir absolutamente con una precisión milimétrica, muchas, pero muchas cosas. Y hoy vamos a hablar justamente de todas sus investigaciones, investigaciones, porque hasta hoy prácticamente todas, pero todas se han certificado con los estudios de otros arqueólogos. Oh, por Dios, entonces... Él es la eminencia de acá. Ya, entonces vamos a hablar sobre sus investigaciones. Sí, primero vamos a hablar, porque esto es impresionante, de los relieves de Berché. ¿Relieves de Berché? Ajá, seguramente nunca lo escuché. Vamos a hablar de los relieves de Berché, y justamente en estos momentos está apareciendo en sus pantallas la fotografía. Esta fotografía muestra cómo los grandes egiptos, no de Egipto, van cargando una estatua. Ya. Van cargando una estatua que aproximadamente, porque esa estatua se encuentra hoy en día en Egipto, pesa 60 toneladas. Esta estatua la están cargando 172 hombres, y esta obra se ha realizado en la decimosegunda dinastía ya. 172 hombres se requerían para mover esta estatua de 60 toneladas. Ahí podíamos ver, ¿no?, cómo ellos habían arrastrado esto. Tenían como una especie de trineo, y había un hombre dedicado como que a engrasar, ¿no?, la base para reducir la fricción, y los demás, pues, se encargaban en arrastrar. ¿Por qué ellos han representado esto? Porque, sin duda alguna, ellos pensaban que esto era una labor titánica. Es decir, se merecía estar ahí en su récord, te das cuenta, como una labor titánica. Pero si tú sales luego un poquito de Egipto, ves grandes monumentos, obeliscos completos, que llegan a pesar de mil a mil doscientas toneladas, que han sido tallados y trasladados. ¿Cómo es posible que ellos no creyeran que era necesario grabar, ¿no?, toda la titánica labor que habían desarrollado al trasladar esos obeliscos mil veces más pesados que los relieves de Berché? ¿Por qué? No hay una explicación lógica, porque usualmente siempre los egipcios siempre registraban todos los hechos históricos... Los más relevantes. Los más relevantes que pasaron en la historia. Y si representan esto, ¿por qué no van a representar otra cosa que era más relevante, más titánica? Muchos dicen, y esto recordemos que lo hablamos la semana pasada en Pumapunku, cuando los conquistadores españoles le preguntaron a las personas del lugar quién había hecho Pumapunku, ellos dijeron, no, nosotros no lo hemos hecho, lo han hecho los dioses en un solo día. Pasa que las culturas antiguas no les gustaba apropiarse... De las cosas. De las cosas, de cosas o hechos que ellos no habían realizado. Entonces, ¿qué pasa si ese traslado de las piedras muchísimo más grandes no lo habrían realizado los egipcios, sino tal vez otras personas con otra tecnología? Para, simplemente como cálculo, para poder transportar esos obeliscos, o por ejemplo, para transportar el monumento de Ramsés II, que se encuentra en el Templo de Luxor, que es una cosa gigantesca, que hoy en día uno lo pueden ver todavía en Egipto y el otro en París, para trasladar esa escultura de Ramsés II, se necesitarían 25.000 hombres. ¡Oh, por Dios! Ya, la fuerza de 25.000 hombres, que es equivalente más o menos a 93.000 kilos de fuerza. Ahora, es importante decirte que mucho del traslado se realizaba a través de rampas, rampas que son inclinadas usualmente. Ahora, no es lo mismo trasladar algo en línea recta que por medio de rampas. Si es que le ponemos una inclinación media a esa rampa, se necesitaría la fuerza adicional de otros 50.000 hombres. O sea, estaríamos hablando de un total de 75.000 hombres jalando ese monumento. ¿Por qué ellos no representaron esto? ¿Por qué no se encuentran pruebas? Habrá sido que los dioses que vinieron del cielo habrán construido las primeras cuatro dinastías, habrán sido las personas que se escaparon de Atlantis o de otras culturas cuando hubo una inundación, porque también se menciona que hubo una inundación en la historia de Egipto, y comparando con la inundación de Noé, que también lo menciona los egipcios que vivieron eso. Entonces, ¿no habrá habido una cultura que se haya escapado a Egipto? Claro, o no habrá habido en sí una ayuda externa brindándoles a los egipcios tecnología para realizar todas estas proezas. Es increíble. Hablemos un poquito de la pirámide de Kefren, en este momento, así súper rapidito. ¿Por qué? Porque se dice que obviamente existen las teorías de que las piedras eran transportadas netamente por fuerza bruta, y que, o que, en este caso, utilizaban troncos para trasladar las piedras. Lo de los troncos prácticamente queda totalmente anulado por el hecho de que los troncos sobre terreno arenoso no sirven, o sea, no te ofrecen la atracción necesaria, ¿no? Pero pasa lo siguiente. Este es el interior, lo que estamos viendo en este momento, es el interior de la pirámide de Kefren, donde el punto azul parte, esa es la entrada, ¿ya? El pasadizo que se va hacia abajo y luego hacia arriba, es el conducto que lleva al cuarto de donde iba a estar el cuerpo del faraón, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Justamente donde nos muestra el círculo, ahí se encuentra una piedra utilizada como tapón, es decir, para que nadie entre. Esa piedra pesa seis toneladas, ¿ya? Pero, ¿cómo llegó esa piedra ahí? Obviamente, primero el espacio estaba vacío, porque tenía que entrar el cuerpo del faraón. Una vez que ingresaron el cuerpo del faraón, pusieron esa piedra de seis toneladas. Pero, ¿cómo es posible que esa piedra de seis toneladas haya podido llegar dentro de ese acceso, si es que el espacio de ese pasillo, en ese espacio del pasillo, solamente pueden entrar cinco personas? Y cinco personas no pueden alzar ni arrastrar una piedra de seis toneladas. Es una de las grandes incógnitas también que tienen los arqueólogos hoy en día. ¿Cómo llegó esa piedra tapón a la pirámide de Kefren? Comenzamos y todavía hay más. Porque después de la pausa, continuamos con más de Realidad Perdida. ¡Un ratito espérenos! Porque volvemos con más de tema espectacular. Egipto en Realidad Perdida. Y volvemos con más del QD Show en el sector Realidad Perdida. Y continuamos con más de Realidad Perdida. Si quieres que hablemos de algún tema en específico, tan solo manda tu mensajito al QD Show en el Facebook y sugiere tu tema, porque Silvia siempre nos investiga. Ya sabes que tú puedes enviar, como dice mi estimado Alancito, tu sugerencia a través de inbox o en los comentarios del QD Show. Hablamos de Egipto y hablamos justamente de una civilización que se ha desarrollado en la Edad del Cobre. Obviamente, muchos historiadores dicen que todas las herramientas que utilizaron los egipcios, cinceles y muchos, fueron de este material cobre. Pero obviamente existen trabajos que necesariamente tendrían que haberse hecho con hierro. Era necesario que los egipcios tuvieran hierro para cortar granito, para cortar un montón de piedras con las cuales han trabajado. ¿Cómo se puede cortar granito si es que no tienes las herramientas necesarias? Estamos hablando de una de las piedras con más dureza en todo el mundo. Muchos dicen que los egipcios sacaban el granito de las canteras, aprovechando las grietas naturales y colocando con mucha fuerza pedazos de madera humedecida dentro de la piedra y sus zanjas. Esto hacía que luego la madera se ensanchara por proceso natural y que la fuerza de todos los pedacitos de madera húmeda que colocaban hacían que el granito se rescabraje y para ellos era mucho más fácil transportarlo. Pero eso no explica cómo en el granito de Egipto aparecen estos huequitos que vemos en sus pantallas. Unos huequitos rectangulares que están perfectamente hechos, perfectamente labrados. Ahora, los historiadores acá están en mucho problema porque, claro, es muy fácil decir no, ellos no han utilizado hierro para nada, para nada, para nada. Pero realmente, hasta el momento, se han encontrado cuatro pruebas de la existencia de hierro en la era de Egipto. Una de esas es justamente una navaja que se ha descartado que sea de piedra de meteorito. Es hierro como tal. Entonces, el hierro sí era muy apreciado para los egipcios y aquí es donde surge esta teoría. Posiblemente, una inteligencia superior le dio, como tú decías al inicio, a las primeras dinastías, esta arma como que secreta, y le dijeron para qué servía y cómo la podían trabajar y cómo podían trabajar con esto. Y las primeras dinastías se encargaron de no pasar el conocimiento a las siguientes. Pero de que existen cuatro herramientas de hierro ya descubiertas en el antiguo Egipto y de manera oficial, es totalmente algo que ha descabellado a todos. Son investigaciones que no vas a encontrar en los libros lo que te está contando, Silvia, pero son reales. Claro, y tú lo puedes ver, estas piezas de hierro las puedes ver en museos y muchas cosas más, pero no es que en la guía te lo van a decir, ¿no? A ver, seguimos hablando de Egipto. ¿Qué más hay de extraño en estas primeras tres dinastías avanzadas en su tiempo? Tú puedes ver en los museos que existen colecciones de cinceles de cobre por doquier, pero como te digo, estas herramientas no eran suficientes. En el granito y en la diorita muchas veces se dice que se trabajaba con polvo de esmeril, pero en vasos y en platos antiguos de esta civilización se han encontrado puntas, es decir, como que cortes, hechos con una punta que ahora ya muchas personas científicas del momento dicen que corresponde a algo muy parecido a un corte con diamante. Se habla también mucho, pero mucho, de lo que vienen a ser los tornos, ¿no? Los tornos de alfarero para trabajar la piedra diorita, que como el granito es una piedra ultra, ultra difícil de trabajar. Muchos han hecho el experimento. Si es que ustedes toman un perforador automático y le colocan una broca muy, pero muy gruesa, pues así fácilmente no va a poder perforar la diorita. Entonces, imagínense esta escena hace 7000 años atrás. Era algo totalmente imposible. Los torneros de alfarero se utilizaban, como te dijo, para hacer estas vasijas de diorita, pero paulatinamente, a medida de que avanzaba el tiempo, se dejaron de utilizar. ¿Por qué? Pues nadie lo sabe. Y si es que esto te está causando gran impacto, que espero que sí, espera a que te hable del cerrucho para granito. Se han encontrado sarcófagos, obviamente que estaban totalmente destinados a que lo utilizan los faraones, de dinastías, pues, que van desde la quinta para adelante. Todos estos sarcófagos presentan un trabajo de corte totalmente imperfecto, con bastantes ondulaciones, donde se puede ver todas las marcas del cerrucho. Se han encontrado estas herramientas que son los famosos cerruchos para granito, con los cuales se dice se tallaba y se hacían las líneas rectas, pero como te digo, de manera imperfecta. Ahora, si comparamos estos sarcófagos de las dinastías antiguas con las primeras, pues hay una gran diferencia. Realmente, los sarcófagos que existen en las primeras dinastías parecen estar cortadas con algo muchísimo, pero muchísimo más preciso. Es más, están prácticamente, si bien no están pulidas, tienen un acabado prácticamente finito, así, y casi muy parecido al acabado de las piedras de Pumapunku. Es increíble, solamente existe un error de ondulación de un milímetro. Hoy en día, ese corte, el corte que tienen los sarcófagos de las primeras dinastías, solo se lo puede comparar con la máquina que en este momento estamos viendo en pantallas. Esta es una empresa, justamente, que corta granito en España, y ese círculo que tú ves ahí, es la herramienta que tiene un largo de dos metros, un diámetro de dos metros, y que corta el granito a cinco milímetros, es decir, una vuelta de esa herramienta corta cinco milímetros de granito, es decir, para que corte una piedra inmensa prácticamente se necesita toda una mañana. Ahora, esta piedra ejerce una presión increíble, increíble. Ahora, imagínate cómo es posible que los egipcios hayan podido replicar un corte prácticamente idéntico al de esta máquina con un serrucho, porque es un serrucho así como el que nosotros conocemos. Tendrían que haber puesto prácticamente veinticinco veces más presión en ese serrucho de lo que esta máquina ejerce en el granito. Es sorprendente lo que nos está diciendo Silvia, por el hecho de que realmente las primeras dinastías estaban muy adelantadas. Claro, y es más, ahora las primeras dinastías han logrado cosas con su tecnología que nosotros recién estamos pudiendo replicar actualmente con la nuestra. Y eso es lo que realmente asombra. Hablamos también del hecho de por qué las piedras de Egipto están tan juntas como las de Tiwanaku, tan juntas que ni una hoja de Gillette puede caber en las uniones. ¿Qué tecnología utilizaban? ¿Qué tecnología utilizaban para mover piedras tan grandes? Hablamos de piedras que son mínimamente de tonelada y media o de dos toneladas. Perfecto, dicen que es la fuerza humana de un montón de esclavos, pero imagínate la gran pirámide. Estamos hablando de una pirámide que prácticamente consta de tres millones de piedras y que tiene un peso total de siete millones de toneladas. Y no es que solamente ellos hayan construido la primera línea, sino que han construido prácticamente veintidós líneas. ¿Cómo es? Ya, tú entiendes la primera línea, la de la base. Perfecto, ya. Es fácil. ¿Y cómo construyeron las demás? Y no te olvides que también hay las dos pirámides que es la pirámide mayor y hay las dos pirámides que continúan. Claro. Que son de menor dimensión, que son más pequeñas. Pero que son parecidas, que son igualitas a la primera pirámide. Exacto. Entonces, se menciona y se cuenta que las pirámides están y son reflejo de las estrellas. Porque nadie explicaba por qué la posición de las pirámides dos juntas y una un poquito más separada. Claro. Error de cálculo. No fue error de cálculo. No, de hecho, muchos arqueólogos dicen que esto ha sido al azar solo porque sí. Pero ustedes tienen que saber que las pirámides, las bases de las pirámides están alineadas de manera prácticamente perfecta a los cuatro puntos cardinales. ¿Ya? Los convencionales dicen que hay un error y obviamente hay un error, si no me equivoco, de cinco minutos y once segundos en la locación. Es decir, la gran pirámide no coincide completamente con el punto norte por ese error de cinco minutos y once segundos. ¿Saben lo que es eso? Vamos a hacer un jueguito. Ustedes agarren una moneda de cinco bolivianos en este momento y colóquenla a una distancia de un kilómetro de ustedes. El diámetro que ustedes vean de esa moneda a esa distancia, ese es el error prácticamente equivalente a esos cinco minutos con once segundos. ¡Wow! Ahora, ese mismo error que tiene la gran pirámide la tienen también las otras. O sea, es increíble. Todas están realmente alineadas a la perfección como para tener hasta el mismo error. Ahora, es obviamente que desde hace siete mil años atrás el mundo ha sufrido cambios. Ha habido terremotos, ha habido cataclismos y es, yo creo, hasta lógico, ya que una cosita tan chiquita ha seguramente movido las pirámides de su lugar o el mundo entero tal vez se ha movido, digamos, hacia ese lugar. Entonces, realmente, yo creo que es muy fácil para los arqueólogos convencionales decir que ese error, bueno, no se lo perdonan, pero imagínense de la magnitud de obra que estamos hablando. No se olviden que también se menciona que es el Cinturión de Orión de donde venían los dioses egipcios. Claro, y hablamos también de por qué, y esto lo vamos a hablar ya posteriormente en otras entregas del Cude Show, pero por qué esta forma de pirámide, o sea, cuál era la gana de los antiguos egipcios y de todas las culturas en sí, Pumapunku, Tihuanaku, los aztecas, por India también, por Japón también, cuál era la gana y gusto de todas estas culturas a nivel mundial que en ese tiempo no se conectaban las unas con las otras de querer llegar al cielo lo más que se pueda por medio de esta estructura piramidal. ¿Con qué motivo? Tenemos que hablar de muchas cosas, algo súper chiquitito antes de terminar este bloque es justamente lo que hablan los famosos taladros cilíndricos. Se han encontrado en el antiguo Egipto huequitos, huequitos que tienen una perfección increíble como lo que estamos viendo en este momento, si tú te das cuenta dentro del hueco existen rayitas que van como si fueran un taladro, como si fuera realmente un taladro, es increíble cómo se han hecho estas cosas, pues todavía no se lo sabe. Hoy ya se lo puede hacer con los famosos taladros cilíndricos, pero cómo es que Egipto lo ha podido realizar en ese tiempo, cómo es posible que las piedras más duras, granito, no hayan podido prácticamente moldear a su antojo con qué tecnología realmente contaban ellos. Hasta ahora, pues nadie tiene una respuesta 100% segura. que no hayan podido nada más. Gracias.